www.feyyaz.com Dale, dale, mueve, mueve Espérame, la ida, patrón, la vuelta ahí arriba Dale, 1, 2, mueve, 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 mueve Dale, 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 dale ¡Chap! ¡Mueve, conmigo! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡No estático! Dale, dale ¡Dios, eh! ¡Dios, eh! ¡Eh! ¡Primera! ¡Eh! ¡Perro! ¡Eh! ¡Ah! ¡No, eh! No, eh, no, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! ¡Invíし! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, señores ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! No, 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 no. Máserla cerrado. Mucho gente, dale. ¡Mierda! ¡Ojo en espacio, Farideh! ¡Ojo en espacio! ¡Es Miguel, es Miguel! ¡Eso es Miguel! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso es Miguel! ¡Está bien y nos quedamos! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Mira! tira 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 porra ¡Vamos! 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 ¡No se están ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Sale! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Sale, sale, sale! ¡Queda atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! Dale, gente, juntos Que todo rica, que no traiga. Eso es. ¿Ven, se va? Ben Cava. Ben Cava, Ben Cava, Ben Cava. Buena cosa. Queda, 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 queda. Queda, queda. Queda, queda, queda. Queda, queda. ¡Bien, quede! ¡Bien, quede! ¡Bien, quede! ¡Bien, quede! ¡Métela arriba! ¡Métalo! Véz presenta a la senadora ¡V 간 open! ¡NOMBECHA DE LOS MECOS LOS PASACA!!! ¡Y Mozart, Marko! ¡ELLER! ¡R volveré a viajar! ¡Ven! 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 ¡China! ¡Ven! 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 ¡Ale! Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, chico, no, pasamos la pelota Dale, dale Dale, Balón, guardameta Leito, que atacamos, dale Dale, dale ¿Aquí atrás arriba? Atrás, aca, pero Balón, vamos Atrás ¡Ven! 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 Al 어느 end Fuera, fuertal Cuatro ¡Y hardship! ¡Apareta! ¡Ven! ¡Apareta! ¡Vamos arriba! ¡Tiro! ¡A ver, a ver! ¡No hay nada, balón! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Arriba! ¡Te rebala solo! ¡Eh, eh, eh! ¡Rolta de once! ¡Troquito! ¡Vamos, a ver! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Triple! ¡Viva, alón, viva! ¡Dale, dale, dale! ¡Rale! ¡No! ¡No! ¡Meguila! ¡Vamos, a ver! ¡Bien, huevón, bien! ¡Vamos, a ver! ¡A ver, salió! ¡Sale, salió! ¡Retrocede, salió, retrocede! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Sale! ¡Sale, salió, salió! ¡Sale, salió! ¡Sale, salió! ¡Vamos, vamos! ¡Pasa Martín! ¡Respalda, si falta! ¡Balón, balón! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, arriba! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡No, siga, sigue! ¡Balón, señor! ¡Vuelta! ¡Viva, va! ¡Viva, chila! ¡Viva, chila! ¡Viva, sigue! ¡Viva, sigue! ¡No puede contando, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Salt! ¡Vamos! Vamos a salir. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Arriba, pierdo! ¡Arriba atrás, Castro! ¡Chupe! ¡Pasate, pasate! ¡Pasate! ¡Que no caigan, dale! ¡Que no caigan! Para, para. ¡Vamos, divino Castro! Ingresen, 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 atención, ingresen, ingresen, ingresen. Ingresen, 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 ingresen. Ingresen, 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 ingresen. Ingresen, 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 ingresen. 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 Yo estoy demorando el juego en este frío El abrazo Hasta acá El último que le doy Mandejo en la jugada La jugada de presa Mira, mira, mira 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 Mira, mira Mira, mira Mandejo Cerrado ¡Bali! ¡Cerrado! Dale Mali ¡Juela abajo!!! ¡Todo medio! ¡Alonso, anda! ¡Anda! ¡Alonso! ¡Anda! ¡Sigue el balón! ¡Anda! 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 ¡Bienchan! ¡Bienito! 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 ¡Dale! 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 ¡Mira! ¡Para! ¡Para! ¡Se sal ¡Óíg crying! ¡Ahí no! ¡Presente! ¡Igual! ¡Prukell! ¡Felga! ¡Presente! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡¡Felgo! Fá banned! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera 10! ¡Fuera 10! ¡Fuera 10!